La implantación de un sistema de cita previa y gestión de turnos de atención presencial para la gestión de trámites administrativos del Ayuntamiento de Albacete está incluida en el Objetivo Temático 2 de EDUS y Albacete, cuyo fin es garantizar un mejor uso de las tecnologías de la información. La actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, en el marco del programa operativo FEDER 2014-2020 Pluriregional de España. Pues la verdad que ha sido más rápido y más fácil de lo que yo me esperaba. La solicitud de la gestión del TIC lo he hecho por Internet y la verdad que gracias a los fondos de la financiación europea ha sido todo muy sencillo, muy rápido. La finalidad de esta actuación es potenciar la utilización de canales electrónicos para la comunicación entre la ciudadanía y las empresas con los organismos públicos de índole local, prestando así un servicio municipal de atención al público más accesible y eficiente. He sacado mi cita previa por Internet y he hecho toda mi gestión de papeleo en un momento. Dicha actuación se desarrolla a través de dos sistemas. Uno es el de solicitud de cita previa online para la realización de los trámites y el otro es el de gestión de los turnos presenciales implantado en varias dependencias y servicios del Ayuntamiento de Albacete. La solicitud de cita previa se realiza a través de la web creada al efecto y en la que se puede solicitar, comprobar, modificar o anular la reserva de cita previa para cada una de las oficinas y servicios disponibles. Un proceso sencillo e intuitivo en el que se selecciona el día y hora disponibles para concretar la cita. Tras introducir los datos personales de la persona solicitante, queda confirmada la cita previa. Facilitando la disponibilidad y movilidad de la ciudadanía en la programación de sus trámites presenciales en los servicios municipales. El sistema de gestión de turnos presenciales permite la administración de colas y turnos de espera de las personas en las oficinas, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la eficiencia en la atención a la ciudadanía. La plataforma permite gestionar de forma centralizada las solicitudes de cita previa realizadas online y las solicitudes de turno realizadas desde los dispensadores de tickets ubicados en las oficinas municipales. Desde estos dispensadores se puede solicitar cita o confirmar la cita previa solicitada online, imprimiéndose en ambos casos el ticket con el número de turno. Desde las diferentes pantallas de las salas de espera se muestra información de las llamadas de citas y del puesto asignado para ser atendido. Las ventajas que me ha proporcionado el hecho de pedir la cita previa online ha sido que te ahorras mucho tiempo en la cola, debido a que hay más gente que necesita hacer gestiones y tal, y te ahorras cierto tiempo, que es una ventaja, y no tienes que estar afuera esperando y tal. Gracias a los fondos europeos que habrán gestionado esto bien, pues hace las cosas y estos procesos bastante más fáciles. Otra de las ventajas que puede suponer el hecho de la cita previa es que si solo tienes un hueco libre, por ejemplo el martes por la mañana, puedes mirar si tienes una cita libre a esa hora, y entonces simplemente vienes, te haces la gestión y vuelves a tus quehaceres. Actuación del Ayuntamiento de Albacete para una gestión municipal más accesible y eficiente. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.